Bueno, podemos apreciar cómo es que de alguna manera ha servido esto para poder supuestamente como un almacén para que puedan guardar algunos de los productos y bueno, se dan con la sorpresa de que no solamente han elevado construcciones en el segundo piso hay que recordar que nosotros vinimos hace un tiempo atrás por una denuncia con el ingeniero a cargo del área de defensa civil de que esto servía como hostales al paso eso lo vimos el año pasado, dándonos con la terrible sorpresa de que así era bueno, y esta vez estamos viendo cómo es que hay inclusive moradores que están perdón, comerciantes que están aquí pues utilizando esto como una vivienda Ingeniero, ¿qué va a pasar con esta situación y este pozo de agua que podemos encontrar el día de hoy acá? Bueno, toda construcción que está en lo que es pasaje va a tener que ser retirado ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque pasaje es libre de toda clase de construcción y si esa construcción no está en su propiedad lamentablemente tiene que ser retirado ¿Cómo hacemos con las personas que han hecho, de alguna manera ya han elevado construcciones segundo o tercer piso dentro de estas instancias aquí en el mercado casarato? Bueno, poco a poco se va a ir ¿Cómo se llama? Si se llama ordenando esto, ya se los notificará para ver la falta que están incurriendo Correcto, muchas gracias Ingeniero, del área de defensa civil, Carlos Minario ya el año pasado habíamos constatado aquella denuncia que llegó donde nos decían que habían hostales al paso se comprobó de cómo es que de alguna manera se rilaba algunas de estas habitaciones a costos bastante pequeños y se intervino en una primera se notificó y ahora vemos que hay comerciantes que estaban utilizando estos lugares para poder vivir aquí, para notar Claro, una de las partes más importantes de lo que es la gestión de riesgo es prevenir no solamente es prevenir en cuestión de que hay un desastre sino prevenir que se cometan este tipo de casos ¿Por qué le digo de casos? Porque especialmente a mí me interesa la vía porque si esto de aquí es almacén y llega a haber un incendio entonces para entrar a poder hacer el debido tratamiento el debido procedimiento no va a tener ni cómo ir la altura de edificación no están permitidas generalmente se utiliza la altura de edificación al ancho de la vía en la que están ocupando Muchos de esos comerciantes, ingenieros ni siquiera han pedido los permisos correspondientes para elevar estas construcciones Esa es una preocupación que le he hecho ver al área de catastro que es el área encargada de autorizar las construcciones y de acuerdo a un parámetro urbanístico definen la altura de la edificación entonces para mí es un constante peligro también podemos arreglar la vía, ordenar la vía pero eso sigue todavía en constante más que todo porque las construcciones no son supervisadas sino son hechas por propietarios contratan a un albañil, a un maestro y ellos comienzan a construir entonces ¿qué garantía hay de que esa edificación en un sismo no colapse y se venga abajo? poniendo en peligro al resto de sus vecinos y a los que están por la vía entonces por eso es que realmente las edificaciones sin supervisión no hay garantía de que no pueda colapsar Sin garantía está el riesgo latente de que en cualquier momento algo podría pasar Sí, esperemos que no pero mientras tanto las áreas correspondientes están haciendo su trabajo el ingeniero de Catastro ya tomó nota de la preocupación que tengo yo siempre me voy y converso con estos temas y acá se está viendo un algo típico que está ocurriendo en otras zonas también el mercado de acá de Casaranda también en la parte del mercado central también edificaciones incluso en la llavanderas edificaciones que no están autorizadas y no es porque uno no quiera sino que no podemos permitir que el riesgo se convierta en un peligro para los moradores solamente por el capricho de los propietarios que dicen es mi propiedad y puedo construir no la ley establece que puedes construir pero mediante normas hasta donde te tienes que construir y cuando ellos no consultan a la autoridad lo único que se malen es en multa y multa y puede llegar hasta la demolición porque si comenzamos un análisis de este tipo de construcciones de segundo nivel está en un constante peligro a la población los vecinos que van al mercado y pasan ahí está en un riesgo muy alto si eso sucede vamos a tener que demoler todos los segundos pisos ¿por qué? es algo que ya se les había notificado porque primero deben pensar ellos de que la población ellos están ahí vendiendo gracias a la población y a la población hay que darle un grado de seguridad aparte de que la atención sea amable y todo lo correspondiente para que sean bien tratados también deben pensar de que ellos están en riesgo al construir construcciones en primer lugar debieron ser supervisadas como para garantizar que sus ubicaciones estén en buenas condiciones segundo no están autorizadas y la misma autoridad por medio del área correspondiente tendrá que hacer sus veces notificarlo porque nosotros lo que queremos en un mercado es seguridad no queremos un incendio como pasó por el año 71 72 donde es todo pero ese fue uno de las amenazas ahora estamos en un estamos que ya pasamos de silencio silencio sísmico y se están viendo en cualquier momento si las construcciones no están en buenas condiciones para recibir el impacto de la naturaleza imagínense entonces tenemos que ver todas las cosas y lo que realmente me preocupa es que se hayan construido sin la debida supervisión muchas veces los maestros se acostumbran a hacer ese tipo de ubicaciones pero no saben el por qué cómo lo hacen porque ellos ven que lo hacen así y todos su vida y nunca pasó nada el concreto el acero también son como el ser humano también tienen su vida útil entonces también hay que verificar siempre ese tipo de condiciones